Ahora, ¿qué podemos esperar de diferente en este segundo gobierno de Trump? O sea, esta gente está estudiando todo lo que se mueve en el gobierno norteamericano. Está compuesto en esa misma línea, esta estructura ideológica conservadora, que es la que se va a instalar ahora con Donald Trump, tiene unos objetivos claros en términos ideológicos. Te pregunto puntualmente, a razón de que Donald Trump hace público disociarse de Mike Pompeo, ¿qué pasó ahí? Una reestructuración de lo que es la relación con México, porque México, con su fuerte vínculo con China, representa una amenaza. Que no lo saben, Taiwán es el principal centro mundial de producción de chips, y si eso cae en manos de China actualmente, cualquier decisión que tome China en ese sentido... Es un tema de protección de interés, pero hay que reconocer que el uso de la violencia en las administraciones de Trump fue mucho menor y fue utilizado con más criterio que lo que han hecho las administraciones demócratas. Porque hay que sustraer ya a Trump del Partido Republicano, porque la ideología que ganó fue el trumpismo. O sea, Trump no solo le ganó a los demócratas, sino que a lo interno de su partido. Aniquiló prácticamente a toda la oposición. Noticia que ha captado la atención de todo el mundo, como no podría ser menos. Donald Trump confirma que conversó vía telefónica con Vladimir Putin. Y evidentemente hablaron del tema que capta a su vez el interés de Putin, que es el ucraniano. Pero este y otros tópicos en torno al personaje del momento, Donald Trump, vamos a conversarlo largo y tendido con Eliseo Almanzar, acá en Impolíticamente Correcto. ¿Cuál fue tu reacción, Eliseo, a esta conversación telefónica entre Trump y Vladimir Putin? Bueno, es de esperarse. Obviamente una de las principales ofertas de campaña del presidente Trump fue la de buscar una solución rápida al conflicto ucraniano. Obviamente la Occidente solamente hablaba con Zelensky y nadie hablaba con Trump. ¿Con Putin? Con Putin, perdón. Interesante. Solo se hablaba con Zelensky. Incluso la cumbre en la que participaron los jefes de Estado que tuvo el presidente Binader, que celebró en Europa recientemente, fue con Zelensky y nadie habló con Putin. Zelensky que ha ido a Washington en innumerables ocasiones, pero nadie habla con Putin. Entonces ahora, para romper la inercia, se habla con Putin. Pero primero se habló con Zelensky. Y con Zelensky no solo habló Donald Trump, habló también Elon Musk, que participó en la conversación, para delinear lo que puede ser una posible estrategia de salida del conflicto. Incluso se están discutiendo propuestas. Hay una propuesta que está en el tapete, que es formar una DMZ, un Demilitarized Zone, una zona desmilitarizada de poco más de 800 millas de largo a todo lo largo del Donbass, custodiada por soldados británicos y soldados de algunos países de la Unión Europea. Como cada quien conserva lo que tiene, hasta ahora, ganado en términos territoriales, y se garantiza que las hostilidades no escalen más. A cambio de eso, se pide también que Ucrania retarde, o que la OTAN retarde en la invitación a Ucrania a formar parte de la organización en 20 años. Esas son más o menos las cosas que se están empezando a discutir. Recuerda que también los fondos de reconstrucción para Ucrania están en juego y pudiese muy bien ejecutar ese plan de reconstrucción con compañías norteamericanas. O sea que hay un paquete de propuestas que se están dando. Pero tú no visualizas a un Donald Trump interesado en esos famosos fondos de reconstrucción de Ucrania. O sea, como tal, él, él, interesado en esa partida. Él no, pero empresarios norteamericanos sí. Recuerda que este va a ser un gobierno donde una parte del empresariado norteamericano va a participar de forma activa. Y por eso es que vemos a Elon Musk y a Peter Thiel, fundador de PayPal también, junto con Trump. Lo vemos que están participando de forma muy activa en esas negociaciones. O sea que probablemente el atractivo para los Estados Unidos sea participar en la reconstrucción de Ucrania. Ahora, ¿qué podemos esperar de diferente en este segundo gobierno de Trump? Bueno, aquí se ha hecho un trabajo que ha pasado desapercibido. Un trabajo ideológico de las organizaciones conservadoras en los Estados Unidos. Después del tema del 6 de enero y de la salida del poder de Trump en enero de 2021, se activó toda una estructura de organizaciones conservadoras en Estados Unidos que operan bajo un paraguas que se llama el CPI, el Conservative Partnership Institute. Esa institución agrupa otras organizaciones de carácter conservador que son organizaciones que operan como espejo, en algunos casos, de organizaciones liberales que tienen mucha presencia mediática en los Estados Unidos. Por ejemplo, está American First Legal, que es una organización espejo de ACLU, que es American Civil Liberties Union, que es una organización de corte liberal afín con los demócratas. Estas organizaciones de derechos fundamentales están tratando de construir la base doctrinaria desde el punto de vista conservador de los derechos fundamentales en Estados Unidos. Hay organizaciones, por ejemplo, American Accountability Association, que se dedicó a estudiar el perfil de todos los empleados federales en los Estados Unidos. Y de su inclinación política hacia un lado o hacia el otro. O sea, esta gente está estudiando todo lo que se mueve en el gobierno norteamericano. Está compuesto, y voy a decirlo aquí porque entiendo que será así. Hay gente de esas que va a formar parte del gabinete de Trump, como Mark Meadows, que era el jefe de gabinete, chief of staff, o fue uno de los jefes de gabinete de Trump, que es el que dirige el CPI, el Conservative Partnership Institute. También está Jim DeMint, que era un congresista republicano, que también dirige esa parte de esa estructura de organización. ¿Sabes por ahí de casualidad quién será el próximo secretario de Estado y el próximo secretario de Defensa? Bueno, no, todavía no se ha anunciado, pero se está hablando que Marcos Rubio pudiese ser, es uno de los candidatos a secretario de Estado. Eso escuché. Ahora, ya se han tomado, ha habido algunos nombramientos, por ejemplo, Tom Homan fue nombrado el nuevo SAR de la política fronteriza de Estados Unidos, un hombre que tiene una postura muy radical. Tuvo un intercambio, está en YouTube, con la congresista Alexandra Ocasio, en su designación, bastante ácido. Acaban de nombrar hoy a Lee Selding, en la Agencia de Protección para el Medio Ambiente, la EPA, Environmental Protection Agency. Ese es un hombre que tiene la encomienda de deshacer las regulaciones, o un paquete de regulaciones que estamos representando en la visión de quienes van a gobernar ahora, trabas para la industria norteamericana. Bueno, claro, recientemente vi en la factura que pagué por un vehículo, vi un impuesto con el cual no estaba familiarizado. Eso es lo que te acabas de decir. Estoy viendo desglose, primera placa, tantos dólares, eso ya lo conocemos, y veo un video rarísimo y tal, 348 dólares. Y cuando veo, impuesto, emisión, dióxido de carbono. Es lamentable que la gente no sepa, que la gente ignore el gran fiasco y el gran fraude que se ha montado a nivel global con este tema del cobro de un impuesto por emisión de carbono. Pero esto es una copia, un copy-paste de lo que hizo durante mucho tiempo el cristianismo y la iglesia católica con el tema aquel de la culpa y todo esto. Pero con... La venta de indulgencias. Todo eso, ¿no? Y el discurso de la culpa. Para mí, de hecho, el paradigma más avanzado humanamente que ha conocido Occidente es el cristianismo. Ahora, estos elementos han copiado eso y ahora pretenden hacernos sentir culpables por supuestamente las desgracias del medio ambiente cuando no tienen pruebas científicas de que lo que está ocurriendo en el clima tenga una base antropocéntrica. O sea, no hay pruebas científicas que responsabilicen al hombre como tal de esto. Sobre todo porque ha sucedido antes sin la presencia. También todo eso. Pero la gente prefiere creer. La gente prefiere que le quiten su libertad por el simple hecho de no fajarse a investigar, de no fajarse a leer. Entonces, el problema es que hay unos cuantos millones que sí lo hacen y que sí valoramos nuestra libertad. Y que hemos visto en esto un fraude. Un fraude copiando el esquema aquel del cristianismo clásico y del catolicismo convencional. Pero esto no tiene el basamento moral que sí justifica y convalida a ese cristianismo y a ese catolicismo. Esto es un robo burdo. Es una transferencia de dinero de la clase media del mundo a unos cuantos plutócratas. En fin, continúa. Así es. Y hay en esa misma línea esta estructura ideológica conservadora que es la que se va a instalar ahora con Donald Trump tiene unos objetivos claros en términos ideológicos. Número uno, combatir la agenda woke en Estados Unidos. Número dos, combatir el deep state. Tres, combatir el critical race theory. Esos son uno de los tres, los tres objetivos principales en términos ideológicos. ¿Y por qué? Porque son los objetivos que están dividiendo a la sociedad norteamericana. El mensaje con el voto a Trump es que el pueblo norteamericano está cansado ya del discurso divisionista y del discurso radical. Entonces, todo lo que se monte en esas, en esa ideología será combatido de forma frontal con un sustrato ideológico conservador de, de, de fuerte calado. No sé, en caso de que Trump cumpla su promesa de paz, yo no sé dónde le va a quedar la cara a todos los liberales que pintaron a Trump como un loco, como un elemento que representa una amenaza para el mundo. No me sorprenderá que sigan diciendo lo mismo y no me sorprenderá porque ese fue el mismo Donald Trump que no inició guerras en cuatro años y que solo hizo ataques muy microscópicos cuando digo microscópicos me refiero a que salió de circulación gente muy puntual ataques muy ponlo en la cabeza ¡CAN! Claro, uno no está de acuerdo con el derramamiento de sangre pero esas personas en los que fulano en Irán que dirige tal cosa ese se va ¡PAN! Ok, fuera de eso no se dieron grandes guerras en los cuatro años de Trump y aún así cuando salió del gobierno lo siguieron pintando como un loco Es así Estados Unidos es un país que enfrenta amenazas y como tal debe actuar así como señalas es un tema de protección de intereses pero hay que reconocer que el uso de la violencia en las administraciones de Trump fue mucho menor y fue utilizado con más criterio que lo que han hecho las administraciones demócratas Biden se manejó como un matarife del medio oeste así de simple y Barack Obama ni hablar o sea en la administración de Barack Obama se ejecutaron grandes operaciones en territorios en territorios asiáticos en territorios africanos sobre todo para combatir el terrorismo que le agarra cuatro que hace millonario veinticinco millones puedes ganar diario con tres numeritos que hace quemadito que la lotedón puede hacerte rico se agarra dos y se agarra tres cincuenta mil y si yo agarra los cuatro veinticinco millones ay si y lo quiero más fácil de ahí con que le agarra cuatro que la lotedón dominando tres numeritos que hace quemadito mayor y es de lotedón en el seguimiento que le has dado hasta ahora inmediatamente Trump se declaró ganador de las elecciones y todo lo que se ha hecho hasta este segundo que tú ves que te a ti como experto geopolítico tú dices aquí hay algo el hombre aprendió de este error a ver claro es es otro Donald Trump y por eso comencé diciendo que los republicanos no los republicanos no Trump porque hay que hay que sustraer ya a Trump del partido republicano porque la ideología que ganó fue trumpismo o sea Trump no solo le ganó a los demócratas sino que a lo interno de su partido aniquiló prácticamente a toda la oposición y estamos hablando recordemos el caso de de Liz Cheney por ejemplo que se fue abiertamente hacer causa común con los demócratas y fue derrotada Nikki Haley que ni siquiera se menciona que había un rumor de que iba a ser parte del gabinete y Trump mismo se encargó de de dar una declaración diciendo que ya ni ella ni Mike Pompeo van a formar parte de su nuevo gabinete o sea que ya Trump dijo que Mike Pompeo no va a formar parte de su gabinete lo publicó en su cuenta en Truth en su red social y yo te hazme un paréntesis ahí para retomar la idea pero te pregunto puntualmente a razón de que Donald Trump hace público disociarse de Mike Pompeo ¿qué pasó ahí? bueno él Trump casó a Mike Pompeo en esa declaración con Nikki Haley o sea él asocia él entiende que Mike Pompeo no se manejó de forma muy leal después de los acontecimientos del 6 de enero y Trump está pagando lealtades o sea los nombramientos que han salido han sido de personas por ejemplo Lee Seldin en la Environmental Protection Agency en la agencia de protección ambiental fue uno de los congresistas que no ratificó la victoria de Biden recuerda que el congreso hace una votación para reconocer el resultado electoral y este fue uno de los congresistas que se negó a ratificar a Biden y por eso es uno de los primeros en ser designado o sea él está pagando las lealtades de la gente que estuvo con él todo el tiempo y que no abandonó el barco entonces él entiende que Pompeo vaciló en su apoyo y lo de Nicky Helly ni hablar Nicky Helly se dedicó a atacar a Trump y a adversarlo retomamos entonces con la pregunta original Trump de qué aprendió en esta vuelta y qué está haciendo diferente bueno Trump viene ahora en una orientación en su último mandato Trump viene a romper paradigmas ese paradigma de que es un tipo impulsivo que es loco viene en un discurso más más pacífico con un hombre con una mayor madurez que aprendió no sólo del ejercicio del poder sino de estar en la oposición y de ser objeto de toda suerte de ataques judiciales mediáticos entonces qué vamos a esperar bueno una una vuelta hacia el conservadurismo en la sociedad norteamericana recordemos que Trump ha sido uno de los pocos presidentes que ha tenido la oportunidad de designar tres jueces en la Suprema Corte de Justicia de los nueve que hay tres los designó él entonces esa Suprema Corte de Justicia norteamericana tiene un fuerte sustrato conservador y por ahí se gobierna en la nación porque ese es el el poder que ejerce el el control judicial de los actos del Congreso y del Poder Ejecutivo también va a gobernar con una mayoría importante en el Senado y en la Cámara de Representantes eso le va a permitir obviamente implementar muchas de sus reformas viene un endurecimiento a la política migratoria y una una reestructuración de lo que es la de lo que es la relación con México porque México con su fuerte vínculo con China representa una amenaza comercial para los Estados Unidos y eso ellos van a él va a buscar la manera de ¿entiendes que Trump va a buscar que México se disocie de China? sí él va a buscar separarlos para tratar de nivelar un poco la cancha a su favor hay industrias como la industria automotriz por ejemplo de Estados Unidos que enfrenta una seria amenaza con los chinos instalándose en México sobre todo para producir vehículos eléctricos que es donde está el gran el gran problema que es la amenaza también que enfrenta la Unión Europea con los vehículos eléctricos chino todo esto porque a China le es mucho más fácil que a cualquier otra parte del mundo hacer una batería así es y además los chinos han podido han ido adecuando adecuándose a las regulaciones del tratado de libre comercio de Norteamérica por ejemplo los chinos ya tienen plantas de acero en México se te pueden hacer el carro desde cero desde scratch desde la planta de acero hasta la la batería final ya ellos están en condiciones de producirlo en México o están muy cerca de producirlo en México y eso le abriría la puerta de entrada al mercado norteamericano y no es verdad que los Estados Unidos va a permitir que una industria estratégica como esa quede en manos de lo que pueden ser sus potenciales enemigos ahora hay algo interesante aquí Eliseo y es que para México siempre será un escenario preferible de negociación con Estados Unidos aquel en el cual Estados Unidos lo que busca es que México no escuche el canto de sirena de China es decir si México se va a sentar en una mesa de negociaciones con Estados Unidos sobre todo con un elemento como Donald Trump el mejor escenario que tendrá México para obtener algo será el que tiene ahora un escenario en el cual Estados Unidos no quiere que México siga entendiéndose con China no es lo mismo a que se sienten ambos en una mesa en la cual México no tiene de su lado ningún factor con el cual presionar a Estados Unidos capta la lógica si claro pero Estados Unidos si tiene sin embargo como desviar un poco a los chinos de México tiene Taiwán que es una moneda de cambio y tiene la Unión Europea que se la puede perfectamente dejar a los chinos que hagan lo que ellos quieran ahí me parece que la moneda de cambio de Trump para disuadir a los chinos va a ser Taiwán es muy probable que en este cuatrenio veamos como China finalmente toma Taiwán y eso va a suceder cuando Estados Unidos alcance la independencia en la producción de los chips Estados Unidos está invirtiendo billones de dólares financiando la producción de chips en su territorio una vez alcancen esa independencia tecnológica le van a dejar Taiwán a China si porque la gente para quienes no lo saben Taiwán es el principal centro mundial de producción de chips y si eso cae en manos de China actualmente cualquier decisión que tome China en ese sentido puede afectar indirectamente a Estados Unidos sin embargo la tecnología de la micro de la micro impresión de creo que son 5 nanómetros x cantidad de nanómetros la tiene la tiene en países bajos no es no está igual que la tiene para para imprimir los los chips entonces pero no obstante una vez ya Estados Unidos alcance la independencia en la producción de chips que serán dos o tres años eso están haciendo super plantas en Ohio y en otro lugar de Estados Unidos hay una ley incluso que una una ley se llama el chips act que es una legislación que provee unos paquetes de financiamiento para la producción de chips a industria norteamericana Intel que es la 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 líder en esa en ese rubro y AMD en qué está bueno AMD esa es la la taiwanesa esa es competencia de de Intel de Intel está también beneficiándose porque qué sucede Nvidia que es la taiwanesa el gigante de producción de chips del mundo pero los chinos están a punto de echarle mano entonces hay una especie de aguanta aguanta tu operación en lo que yo me vuelvo independiente incluso la producción de los chips en la Unión Europea se está financiando a compañías norteamericanas o sea Intel las plantas que se están montando en la Unión Europea las están montando compañías norteamericanas para para que con la única condición de que se produzcan el suelo de la Unión Europea o sea todo el mundo se está preparando para que China eventualmente tome a Taiwán bueno ahí está Eliseo gracias por compartir con todo el público de impolíticamente correcto esta perspectiva amplia de lo que se está comenzando a dar y lo que le espera al mundo en estos próximos cuatro años se nos quedó medio oriente no no tranquilo tendremos tiempo de sobra para hablar todo esto en los estudios de resorte media donde cualquier persona también que tenga esa inquietud puede pues hacer sus contenidos ustedes gracias por llegar a la parte final de este comentario suscríbanse si no lo han hecho activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo una de las preguntas que se hace cualquier emprendedor cuando literalmente hablando tiene dos centavos en las manos es cómo invertir esos recursos y a qué darle prioridad hay ocasiones en las cuales es increíble no tenemos la capacidad de discernir inmediatamente cuáles son los gastos que tienen que estar cubiertos sobre la mesa mes tras mes sí o sí hay emprendedores que iniciando su negocio ponen en juego el muy poco capital que tienen que le garantiza la estabilidad de las operaciones y los invierten en otra cosa o sea que parece ser que tener claro en qué invertir de inmediato esos dos pesos que tenemos resulta ser una información clave y capital billy romero emprendedor y empresario ya amende que es joven de larga data viene a ahondar con nosotros en esa disyuntiva que puede acarrear serios problemas en nuestros negocios si no tenemos las cosas claras adelante billy gracias por una vez más invitarme a este espacio que cariñosamente hemos bautizado actúa una plataforma que dando continuidad a cada conversación de cada cápsula va creando una bitácora o un indicio de cómo se puede emprender en la república dominicana yo soy joven pues a la misma vez afronté muchos retos desde la parte empresarial siendo un empleado con muchas ambiciones hasta convertirme en ejecutivo y ahora mi rol de protagonista siendo director general de una empresa que está batallando en un grupo de titanes eso me da cierta autoridad para decirte que me funcionó y que no vamos con la de inmediato cuál es digamos esa regla de oro si cabe la expresión para tú saber qué tocar y qué no tocar con esos dos pesos que tú tienes para comenzar a gastar o invertir en tu negocio lo primero es tener un plan bien claro si edificamos desde el día uno yo te hablé la importancia de tener un socio estratégico que pudiese implementar capital contactos o en su defecto know-how si es que a ti te falta por lo regular el emprendedor tiene que tener una de las piezas claves imagínate una mesa de cuatro patas debería tener el conocimiento para hacer agregar valor a algún producto o servicio el capital o la estructura para poder desarrollarlo la entidad social o sea la entidad jurídica y otro el deseo y el tiempo para poder implementarlo el cielo está lleno de buenos deseos pero tampoco está lleno de la gente que no actúa por eso hay que trabajar ahora si tú haces un plan esa es la bitáquera tú desarrollas tus metas de cuáles van a ser tus ventas en diciembre tú te enfocas y haces reingeniería o sea diateas para adelante cuánto yo tengo que vender para poder llegar a esa meta y comienzas a elaborar un plan y busca la información gratis en internet aparecen muchos recursos autodidacta como esta discusión audiovisual así también como la educación tradicional a través de libros y o escuelas si tú me preguntas lo primero es saber para dónde tú quieres ir luego implementar el inventario de lo que tienes ya sea conocimiento o know-how ya sea tener el capital o la estructura para poder hacerlo la estructura legal y el tiempo para desarrollarlo eso son las cuatro patas de una mesa básico para hacer cualquier emprendimiento bueno pero escuchándote yo te preguntaría tenemos esos cuatro elementos que tú has citado pero hay un factor que hablabas de bitácora y todo eso me parece como que se nos está quedando ahí algo que tenga que ver no solo con el tema económico sino los pasos básicos de cómo tú relacionarte en el día a día de tus operaciones mira si te refieres a la parte de cómo tu empresa se comunica hay muchas excelentes herramientas no solamente a través de las redes sociales tú puedes hacer en vivo en marketing se llama below the line todo lo que tenga que ver con contacto directo con el cliente ya sea engagement en una actividad con un restaurante con tu principal cliente ya sea dándole promoción POP point of presence como esto ya sea con actividades de engagement donde tú le des un valor agregado a tu cliente todas esas son actividades fuera de las redes sociales para tú mantener una buena comunicación hoy en día la mejor herramienta para poder lograr esas metas te la da costo eficiente las redes sociales porque masivamente no importa si estás en la 27 de febrero o en el centro de Bahía de Morales tus clientes te van a encontrar de manera digital aquí en un segundo bueno eso tiene un poco que ver o bueno bastante que ver con el nivel de digamos de exposición eso último que has dicho si es bueno es muy positivo porque por ejemplo cuando tú querías darte a conocer en la época análoga tú tenías que una de dos o manejar un presupuesto publicitario que por pequeño que fuera para cualquier emprendedor significaba mucho o tú tenías que disponer de un inventario digamos más profundo cuestión de que si tú vas a hacer intercambio ya sea servicio o producto si es servicio las herramientas que tú usas en el servicio tienes que tenerla ahora si es producto tienes que tener un stock ahí o sea en el pasado era o presupuesto o intercambio y en ambos casos para una empresa pequeña eso realmente era todo un reto pero hoy día con un presupuesto que se yo de algunos 50 mil pesos mensuales tú puedes tener una presencia publicitaria que es el equivalente o más de cientos o millones de pesos que se invertían en publicidad y te doy la razón antes cuando tú tenías que tener una visualización un tráfico tú buscabas plazas comerciales tú tenías que estar en un mall tú tenías que estar en el foco donde el cliente te iba a ver y reconocer y adquirir tus servicios hoy en día tú puedes estar remoto en tu casa en un almacén y puedes ofrecer los servicios de manera digital o virtual dando uso a la tecnología entonces sabiendo que la tecnología te permite canales de comunicación y o distribución nuevo lo más recomendable para un emprendedor es enfocarse en comunicar lo más cerca que pueda a su cliente a través de nicho porque hablamos un poco en la vez pasada de que si tu categoría es industria y tú vendes artículos ferreteros no te ponga a donde la gente que vende puente o que consumen otro tipo de actividad trata de focalizar tu comunicación directamente al nicho pero vamos a hacerlo diferente hazme una pregunta imagínate tú y yo que venimos de circunstancias que hoy en día nos parecen bien lejanas que tuvimos que emprender y hacernos en esta vida hazme pregunta de cómo tú crees que podemos romper esa barrera de el concepto de la idea a nosotros está hoy dirigiendo compañías exitosas cada uno en su rubro pensó que tendríamos que irnos al pasado cuando uno por ejemplo tenía que lidiar con el dilema de qué hacer con el presupuesto de la transportación cuando ese era el único presupuesto que tú tenías para tú garantizar la movilidad tú tenías que renunciar a otras cosas si tú llevas eso a un plano más microscópico que yo espero que hoy día no se siga repitiendo el estudiante de la UAS que tenía el dinero para transportarse pero que tenía que invertirlo en eso a sabiendas de que por ejemplo lo que tiene que ver con comer se va es decir o me voy a pie para la UAS en buen dominicano me voy a pie ¿no? y como ya tengo el dinero porque no quiero comer no quiero las comida del comedor ok o yo me voy en el carro público en la guagua y y nada no como o sea con nadie el economato ¿te acuerdas a 5 pesos? creo que ¿a dónde está a 5 pesos? todavía tiene 5 pesos hace 20 años así que sea alguien por ahí atrás en producción que nos lo comentaba ¿cuánto vale el economato? si el economato cobra 5 pesos pero bueno entonces yo creo que ese es un ejemplo muy bueno porque también tú decidir sobre un presupuesto limitado tiene algo de estoico tiene algo de firmeza tiene algo de resiliencia porque es un presupuesto que tú vas a asignar y tú vas a renunciar a otras cosas en aras de entonces para tú dar ese paso siento que tienes que tener resiliencia discernimiento siento que tienes que tener las cosas claras totalmente y tienes que educarte y antes que todo tener un talento no hay empresa que haya comenzado que no nazca de la necesidad de cubrir un servicio o de suplir un producto ejemplo muchas cosas pero vamos a poner comunicación no no comunicación y hoy en día tú vives de la comunicación y del análisis y de tu cerebro interactuar con ideas que comprometen el panorama político social yo te dije que sigue este proyecto porque como tú y como yo que hemos sido emprendedores cada quien en su área de trabajo comenzamos con un talento y tú antes prestabas tu servicio en una entidad terciaria hoy tú te prestas servicio en tu propia empresa es como cuando tú compras una casa es mejor pagarte la hipoteca si tú puedes que pagarle el alquiler a otra gente para que se pague la hipoteca ¿me entiendes? entonces tú tienes un talento identificalo todo el que esté viendo este video piensa para qué estoy bueno y confirma que estoy bueno para eso y luego identifica quién pudiese pagar por ese servicio luego que tú tienes un universo de clientes trata de qué tú necesitas para brindarle a ellos el servicio si con los recursos que tú tienes te da bien pero como hablamos el primer día se necesitan que los familiares amigos y tontos inviertan en ti porque debe haber un cierto grado de financiamiento de la operación entonces ese ciclo de romper hielo radica con que alguien tenga un talento y alguien cae en él muy bueno quizás tú manejas eso hoy día al dedillo pero créeme que cuando uno está comenzando son cosas que no tiene muy claras y sí el hecho de que tú estés convencido tras testearte tú mismo de que tú eres bueno en algo te ayuda a que el simple hecho de ejecutar eso sea más que suficiente para convencer a los demás de que están frente a una persona competente en ese ámbito y esa es la primera gran oportunidad que te das de no fallar en aquello de que no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión excelente reflexión eso es así y otra cosa hay unos falsos profetas que utilizan a ti como producto que venden una vida de lujo y yo y varias personas que sabemos que es este proceso de emprender te pueden decir que no es fácil o sea no hay una ruta fácil no hay un botón que tú vas a ser una persona viral y de la noche a la mañana te vas a llenar de recursos no funciona eso o sea lo placentero de este viaje es tú saber los retos que tú has sobrepasado entonces invito y voy a hablar no por controversia sino porque usualmente me llegan publicidad de emprendimiento porque vivo cultivándome y veo que hay un falso profeta hay un sensei por ahí que habla de finanzas y de riquezas local o extranjero él es dominicano se erradicó en un momento en Miami desconozco la vida personal de él habla de que te puede volver millonario adquiriendo uno de los cursos que él vende y cuando te das cuenta él te vende su estilo de vida por 700 por 1200 por 1500 dólares y tú lo paga es como el caso de Casablanca o sea que son personas que venden una idea de cómo conseguir dinero y se aprovechan del ignorante que cree que con un botón lo va a conseguir que adquiriendo un curso recibiendo los números de la lotería o haciendo lo que hace una persona que se hace viral ya se vuelve millonaria y no debe de ser así yo estoy abogando y el 1% que está escuchando esto son la gente que nosotros vamos a sacar de donde están imagínate ese estudiante que tú hablas de que necesitas movilidad y que tiene un trabajo hoy en día de lavador de carros de supervisión de seguridad que están pasando 6, 7, 8 años por poder graduarse eso es lo que yo quiero que escuche esto y que diga el momento de actuar es ahora en el 25 voy a estar igual que en el 24 o el 23 o el 22 no ponte meta hazte un plan descubre cuál es tu talento busca financiamiento de tus familiares amigos y la gente tonta que te rodea que confía en ti porque tú tienes un talento que lo puedes materializar y sea lo que sea que tú hagas enfócate en tu núcleo de producción o sea esto que estamos haciendo es una bitácora para que entre 5 años alguien nos diga en la calle yo te vi y por ti hice este y este movimiento mira ahora que acabas de decir eso escucho y hay una idea que emerge y que siento que es necesario que la gente la escuche y es el tema de tu mentalizar tu próximo paso si o sea entiéndase no es algo cursi tu proyectarte mentalmente en una situación de éxito por ejemplo resorte media era una idea que yo tenía 10 o 12 años atrás los estudios que tú estás viendo que si este que si aquel el que está en camino etc eran elementos que estaban en mi mente y recuerdo que cuando compartía esta proyección con amigos o algunos se reían o básicamente había otros que entendían que no era posible pero a mí me ayudó tener esto constantemente mentalizado proyectado en mi cabeza quiero que sea así yo quiero vivir esto quiero vivir así quiero un esquema de vida que sea así así etc entonces bueno pues tenerlo mentalmente y proyectarlo para mí me ayudó bastante a hacerlo en hacerlo realidad o sea proyectar tu éxito somatizarlo funciona 100% yo apuesto que tú te soñaste con esta mesa antes de tu verdad bueno me soñé con una estructura que tenía que ser única que tenía que tener materiales distintivos etc pero tú la visualizaste en tu caso claro claro también sabía que tenía un tema con el tema de con el punto de hacer algo visualmente atractivo con un buen material y que se manejara en unos costos razonables que si la mesa es de carbono que cuesta tanto yo digo wow pero como yo puedo hacer una mesa que se vea vistosa estética estética que se vea cara que se vea cara con un con un material bueno ah y pensando tanta ok me dije bueno lo podemos hacer así mira esto o sea pon tus manos acá por ejemplo eso es importantísimo también como la gente se siente cuando pone la mano ahí o aquí por ejemplo tengo una sensación de que estamos en un espacio profesional y yo lo que te estoy invitando eso mismo que tú me acabas de decir el mejor combustible para un emprendedor esa visualización de tener una imaginación tangible no tiene costo te voy a hablar claro sí morón pero pero eficaz esa imaginación tangible pero dale no importa oye yo soy el más pequeño de seis hermanos nosotros tenemos una diferencia de edad donde el que me sigue me lleva casi 30 años o sea que yo crecí sin pares en mi hogar y de clase media o sea no no te voy a decir que era pobre nosotros somos clases trabajadoras teníamos limitaciones o sea yo pasé mucho tiempo que en su momento tal vez eran solos desarrollando actividades de juego unipersonal ya sea videojuego que videojuego no era esa vaina era vamos a poner parcheo solitario en baraja tú sabes que pasa cuando tú tienes ese tipo de interacción tú creas una imaginación que se vuelve muy vívida que es mi caso y yo utilicé esa situación personal para poder sentarme contigo y visualizar ideas con un grado de detalle que tú la puedas sentir y que la puedas visualizar tú en tu cabeza es el poder de la comunicación que yo te diga a ti vamos a hacer patelitos vamos a traer un bizcocho de China pero de China si aquí la INA es más barata que si o qué y yo te digo no espérate en China la INA vale tanto y hay una textura que solamente la hace una empresa de China que nos va a dar un valor agregado es más vamos a decirte una idea más trascendental que yo te diga amigo mío vamos a traer fabricados los baños de China de China porque es un país muy productor algo que nadie está pensando y que yo te diga imagínate que en medio contenedor de 20 pies ya va a venir todo los azulejos el cristal del espejo donde se ponen las gavetas todo y eso le va a ahorrar un tiempo a los constructores eso yo lo puedo saber porque estoy en ese sector y estoy trabajando con personas y tengo un cierto talento para visualizar esas modernización de un sector o industria en específico pero si yo te vendo esa idea vamos a traer baño para diseñado en un contenedor de 20 pies o donde quepa para que los constructores cuando estén haciendo un edificio un hospital una clínica cuando estén haciendo edificio masivo nada más tengan que ponerlo baño plug and play bueno ahí está Billy Romero acá en Impolíticamente Correcto en este segmento dedicado a ese espectro de la ciudadanía que no quiere depender de un gobierno que quiere garantizarse para sí una vida digna para que su familia o sea sus hijos sus padres ¿no? puedan como se debe contar con él o con ella ¿no? todo aquel que 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 tiene como esa tiene claro que no existe nada más digno que mirar atrás y saber que aquello con lo que tú cuentas no te lo regaló nadie que lo tienes porque lo trabajaste entonces el contenido de hoy e imagínalo que si tú tienes la potencialidad de idear un proyecto así en tu cabeza ponle papel y actúa que así que se va a llamar esta cápsula actúa bueno empieza el próximo gracias atención atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado